bienvenido gente a un nuevo vídeo pues vamos a hablar sobre el nuevo evento que salió en un poco tarde pero hay para que sepa compa la info no aquí te van a dar 30 libros arcaicos para entrar y además me dieron algo no al iniciar no me acuerdo que pero ya está el evento de fortuna de año 91 que va a durar pues más o menos ocho días gente y vamos a ver qué pedo gente bueno es el inicio de sesión pues hay que darle duro y recuerde que te puede dar bastantes cositas de paquete hacia mil trescientas mil estrellas sagradas una vez me salió este o el cofre brillante por mil depende de la suerte que tenga razón nada está bastante bien y después este es el mismo pero ya sería que compre el líder no mayormente y lo que nos interesa mucho es que vamos a hacer un vídeo más al rato un directo o a lo mejor hacemos un vídeo gastando todas las estrellas sagradas en un directo yo creo no sé voy a ver lo mejor mañana no se salen bastante de televisión había dicho que que pues ahorrarán las estrellas sagradas gente por esta razón pues viene bastante bien y te vamos a gastar nuestras cuatro mil estrellas sagradas también este monstruo te da bastante energía gente mira vamos a hacer un no sé creo que sí voy a hacer el directo gastando 50k de estrellas sagradas bro en bastantes cuentas como en 7 o 6 cuentas no, que ahorita en la noche ya va a salir en el juego original pues si se preguntan y pues ahí está la info un poco tarde pero lo siento ahí le faltan unas horas ya pero mejor tarde que nunca compa, ¿no? ok ¿qué se recomienda darle en Elite? sí, a veces sí, si tiene el Elite, sí pero le recomiendo tener unas 500k un milloncito más o menos por ahí ok bien, 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 bien ok, excelente entonces con esas estrellas sagradas que gastamos ahorita fíjate que no salieron gente 12 yo lo recomiendo la vez pasada que lo abrí de 5 y de 10 gente así preguntada creo que lo abrí 4, 5, 6 y 7 y 10 tendremos que hacer una prueba otra vez pero el 5 siempre me salía bastante gena y te das cuenta y si tienes la suerte te puede salir 100.000 gente uff, bien excelente de puta madre gente y pues denle, denle duro se recomienda pues 100% lo que le den a al laberinto, ¿no? bueno la cosa es que si tú quieres comprar para comprar estrellas sagradas para agarrar más gemas lo que recomiendo yo para darle viene siendo este lleno de riquezas que es uno pero te recomiendo más el especial de hielo dicen que va puede haber cupón doble si quieres esperarte mejor a que salga el cupón doble pues puedes esperarte la verdad no sé si hay cupón doble ahorita en el juego original no lo sé creo que no pero es posible de que vaya a salir el cupón doble gente así que muy 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 atento ¿no? porque cuando salen tipos de eventos si los sacan gente pero a mediados ¿no? más o menos y pues nosotros vamos a hacer ahora con el evento también recuerden también ahorrar las gemas importante cuando terminen este y y agarren un montón de gemas recomiendo ahorrar gente la verdad les recomiendo ahorrar la mitad de gemas si le quieren gastar las gemas haciendo celeradores para el evento de 120 también denle en esta cuenta la trampa solo voy a hacer pues tropas para pues hacer algo chido ¿no? y pues si se recomienda porque puede salir la tienda de gangas así que así de esto se trata lo siento por subir el video muy tarde pero mejor tarde que nunca no tuve tiempo ahora sí y pues a ver mañana a ver qué pasa a ver si subo un videíto ahí mostrándole gastándome tantas estrellas sagradas y me gasto 50k de estrellas sagradas ¿cuántos cingotes agarro? cosas así o 20k 30k pero todos esos esquemas que vaya ahorrando yo los voy a ahorrar puede que algo haga de aceleradores para hacer el evento que viene al 9 que puede ser el de 120k así que pide la gente ¿no? entonces esos dos esos dos paquetes si quieres comprar son los que se recomiendan más y si sale el cupón doble pues viene a toda madre ¿no? entonces si quieres esperarte más días ya que el evento va a durar bastantes días puedes seguir acumulando estrellas sagradas durante 3-4 días más si ves que tiene pocas ¿no? en algunas cuentas yo se recomienda darle este evento mínimo con 10k de estrellas sagradas porque pues así como que el juego como vas tirando más te va dando más es lo que me di cuenta el año pasado y pues esas son las recomendaciones que le doy gente porque muchos me preguntan ¿qué recomiendas? ¿gastarte todas? 3.000 4.000 o 10.000 cuando le das de pocas en la normal dale de 10k mínimo 20k 30k 50k y te van a salir bastantes gemas si tienes la suerte te puede salir hasta 100.000 si tú eres le das el élite mínimo se recomienda 500.000 a 1.000.000 yo ya he tirado así en videos anteriores ahora no creo que vaya a ser tantas estrellas sagradas y pues muchas gracias por el apoyo recuerda dejar ese like se le agradece un montón pues ahora solamente pues salió ese evento ¿no? gente que un poco tarde pues venle duro venle duro gente ahí está nos vemos un nuevo video y le agradecemos no no ¡Gracias!